sí pues miren la semana se tuvo que detallar esto esto no estaba así y nosotros todo lo pusimos para que nos sirve para descansar las láminas ahí había un fierro atravesado pero mejor lo quitamos y mejor vamos a este a usar esta parte para que nos sirva de perfil hasta la orilla también aquí ya se le aplano se le aplano a esta parte para que ya después no nos esté costando cuando pongamos las láminas esto y también vamos colocando los techos las láminas cuestan poco porque este en lo alto pero bueno en fin todo esto estamos detallando entonces no se va tiempo y estamos acarreando agua a veces este limpiamos un poco la pila para tener más agua y es lo que nos queda tiempo nada más puede avanzar como quisiéramos así bien al 100-100 pero estoy haciendo lo posible todo lo posible